suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del tema arbitral ya es oficial se confirma el robo de real madrid al almería vamos a por ello pues bien el cta admite que hubo dos errores muy graves en las tres jugadas polémicas de real madrid almería el comité técnico arbitral han afirmado que se aplicó mal el bar en el penal alti de caiki obviamente por la falta previa de rudiger y el tanto de vinicius que fue pues claramente con la mano yo estoy flipando de verdad atentos ahora a lo que dijo nuestro presi ayer en una entrevista sobre este escándalo y atraco de real madrid al pobre almería muy importante vamos a escucharlo a ver ayer teníamos las sensaciones muy muy encontradas no muy muy porque llegas al benito villamarín en un partido que para nosotros era clave si ganábamos el benito villamarín podíamos incluso hasta recordar distancias a uno que se produjeran nosotros con nuestros rivales además tenemos dos partidos seguidos en casa y pensábamos este es el clave en el que jugamos fuera y ahora viene o sea es una idea real el equipo cada vez está más fuerte estamos cada vez más cohesionados hay un común una conjura de de unión en el vestuario y sólo no hablar de unión por el hecho de convivir sino de ayudarnos los unos a los otros cuando hay un jugador que está pasándolo pues malo con ciertas dificultades los otros han de ayudarle hay una especie de conjura en este sentido después de haber pasado en primer tramo de la liga que hemos tenido pues bueno momentos altibajos digamos no creo que se han producido con motivo las lesiones pero ya vamos empezando a recuperar a los lesionados empezamos a practicar un fútbol que es el que nos gusta los culés y claro estábamos esperando salir al terreno del juego en el Benito Villamarín y viendo el partido del Bernabéu pues la verdad estábamos muy inquietos estábamos indignados estábamos preocupadísimos que es lo que le he dicho al presidente de la selección española hoy cuando he hablado con él el fútbol es eso no se trata y sobre todo en la liga se trata de ir mejorando de en nuestro caso hemos recuperado los lesionados y queremos mantenerlos vivos en las competiciones para poder ganarlas y también esperamos evidentemente pues un pinchazo o una no sé cómo llamarla pero pero un tropiezo de nuestros rivales pues la manera de recortar distancias bueno ayer se podía haber producido y era de una forma clarísima ese partido en el Bernabéu se rearbitró desde el VAR todas las decisiones que se tomaron fueron contrarias a las que había tomado el árbitro y yo creo que el VAR que es un instrumento que viene para ayudar a los árbitros se está convirtiendo en por por el mal uso de estación del VAR se está convirtiendo en un problema y lo digo y no me gusta ir de hacer victimismo pero es un compromiso que tenemos con la justicia y con la deportividad es un compromiso que el club tiene a la hora de reconocer el trabajo complicado que tienen los árbitros para mí la función del árbitro está más difícil en el mundo del fútbol después de la de marcar goles si me aprietas hombre estamos viendo que un instrumento tenía que ayudarles no les está ayudando y y está como como secuestrado está como maltratado el 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 VAR a base de unas presiones que está efectuando nuestro rival de forma continua y constante que ya no es puntual sino que desde ya hace tiempo se están realizando estas presiones que que les está dando su fruto porque las decisiones todas son favorables a a a este equipo totalmente así se lo he dicho al presidente de la federación española eh el comité técnico de árbitros depende de la federación española eh me ha dicho que lo pasado pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto que los árbitros no se sienten presionados me ha querido tranquilizar en este sentido eh tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral lo he dicho y lo digo sin fisuras pero también eh estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguida así no pues será muy difícil que consigamos los objetivos ya lo dijo nuestro entregador Xavi y la plantilla de los jugadores están haciendo muy buen trabajo yo creo que superando los obstáculos como aquí lo has presentado en la gala ¿no? que el fútbol es es épica es es historias de superación eh son eh ser coherente eh bueno yo creo que están trabajando en este sentido estamos trabajando eh bien estoy seguro que se verán los frutos en el terreno del juego en cuanto al juego también en cuanto a los resultados pero claro eh tiene no se puede adulterar la la competición más con eh decisiones como las del domingo este domingo pasado en el Bernabéu hombre eh con estos resultados sí porque es que no es no es eh solo este domingo eh nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival eh eh beneficiándose de decisiones arbitrales eh ahora también tengo que decir nosotros estamos acostumbrados también a esto eh ya de siempre y luchamos contra ah exacto contra los elementos que sabemos cuáles son pero es que esta vez eh estaban siendo pues demasiado evidentes y por eso nuestra queja formada a la federación ah además sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores porque al acabar el partido del Benito Villamarín que hicimos un buen partido yo creo que estamos orgullosos de como como fue se marcaron goles eh envía a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu y esto eh claro eh claro eh como cruz tenemos que tomar cartas del asunto yo soy un presidente que no 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 me escondo de 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 afrontar las situaciones y pienso que tengo que alzar la voz en este caso porque eh veo una injusticia y al ver esta injusticia la denunciamos y y que queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas del asunto y tomen pues eso decisiones para corregirlo aparte de de que los dos goles para mí pues eh fueron precedidos el primero una falta y el otro que lo hace pues hasta morana casi eh a mí el gol de la Almería veo que Beningham agarra de la camiseta al jugador de la Almería hay una hay un detalle que nos hemos jugado al fútbol creo que esto es ilustrativo cuando Beningham está en el suelo mira así de reojo al árbitro como dice si ha engañado o no ha engañado y la jugada luego sigue y es un gol para mí legal. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro presi como defiende al club y la verdad es que la puerta acaba de confirmar la peor noticia para el Barça hasta la federación le ha confirmado a nuestro presi que hubo robo en el Bernabéu el Real Madrid y la caverna nos quiere robar esta liga descaradamente y ojo yo soy un cule que hace autocrítica no estamos jugando bien está claro que no estamos jugando bien pero si el Barça no está jugando bien y encima te roban pues obviamente va a ser prácticamente imposible ganar esta liga En fin estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos